La carta de amor del señor Roberto Moldaski Amigas, amigos, que lindo volver a este momento del amor Porque de tanto festejo, helicóptero, gente que se tira de puentes El amor está, está dando vuelta por ahí En cada pelota que vuela, en cada tiro libre En cada vez que uno no se... Y sabes que, yo dije, la carta de amor se la iba a educar a Antonella de alguna manera Pero la dejo abierta porque si el poema dice que vos le estás escribiendo esto a mi mujer Entonces la dejo abierta para que cualquiera, claro, cualquiera la use Está bien Como carta de amor Se la destine a cualquiera A cualquiera, una mujer Bueno, para ella, para... Arranca Usted me copa Sé que es un lío que pase algo entre nosotros Pero yo la veo y se me suelta la correa Camino por las paredes Voy a terminar en el Otamendi Yo la observo y usted me responde Que mira, Bobo, anda para allá Yo le rezo a Diego, a Don Diego, a la Tota Mis amigos me dicen que es posible y yo le digo, muchachos Ahora nos volvimos ilusionados Pero para usted soy un dibu O capaz... O capaz le di bala No estoy en su lista Ni aunque le compre un Armani Le regale un palacio Usted es una desalmada Tengo tantos planes Hay un café Martínez en Julián Álvarez Julián Álvarez corre para Córdoba Corre para Santa Fe Corre todo el tiempo Donde podemos catar Nos sentamos y si quiere un cambio usamos la ventana Mi sueño es que me agarre del cachete Si lo tiene a Montiel Y me diga, papu, llévame donde hay mar Podemos poner música Salió el último tema de Paul O un concierto de Juana Molina O del Cuti O vemos en la tele el programa de Guido Los Ocho Escaloni Quiero que sepa que no soy Fernández ni González Soy más bien Samuel Los que esperamos al Mesías Como sabrá, me sacaron el delantero de punta En el último minuto me quedé sin alargue Tenía un huevo y me quedó chiqui Ayala si podés Pesela y no pesa nada Pero como decía mi abuelo judío Ya fue Estoy con usted Estoy sin rumbo fijo Como se dice en italiano Tagliafico No tenía que meter de alguna manera Era imposible Era imposible chicos Era imposible No tiene nada que ver con nada Pero Manejo idiomas Sé decir gracias en francés Messi Mirá este por favor Usted es macanuda Lista y hermosa O sea Macalister También También era Era muy difícil Macanuda Lista y hermosa Macalister Yo soy ruidoso y leero O sea Ruli Bueno y acá viene el final Que sabes que se complica Pase a mi grupo Somos cuatro Somos cuatro Con los árabes siempre tengo líos Pero después nos comemos unos tacos Eso me la pone arriba Me levandosqui Después le hago el cangurito Pelamos la naranja Ponemos el mantel Y al final Acabamos sufriendo Hacemos la tercera Disculpe si lo invapé Y si no salta Es un inglés ¿Qué quedó afuera? Me quedaron afuera Fernando Brasil España Francia Alemania Inglaterra Croacia Quedaron todos afuera Aplausos